¿Cuál es su nombre? Eduardo. Eduardo viene soltero acompañado con tu pareja. Completamente soltero. No le vayas a dar beso, caray. No le vayas a dar beso. No lo vayas. ¡Lista luego en posición! Y nos vamos a ir, dice, suelta a la DJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 22. 5, 26, 27, 28, 29, 30.